Y estoy viviendo contigo y sabes que no te quiero Y es porque tengo en la mente el que fue mi amor primero Cada vez que nos amamos siento un vacío tan grande Y es que todavía recuerdo su manera de besarme ¡Vamos hermana! No, 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 no puede ser, ya no te quiero, no te puedo ver Y de esta fuente no voy a beber, aunque me muera gitana de ser No, 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 no puede ser, ya no te quiero, no te puedo ver Y de esta fuente no voy a beber, aunque me muera gitana de ser Ayer la vi que pasaba con otro hombre del brazo También vi que la besaba pero yo ven bailando La miré Y me miraba Y no dejamos de mirar Ella se fue sonriendo Pero en el fondo Llorando ¡Arriba! No, 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 no ¡Vamos Isabel, guapa! No te quiero, no te puedo ver Y de esta fuente no voy a beber, aunque me muera gitana de ser No, 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 no puede ser Ya no te quiero, no te puedo ver Y de esta fuente no voy a beber, aunque me muera gitana de ser ¡Eso es! ¡Vamos!